¿No? Bueno, el picheo, ¿qué es el que más me interesa? ¿Cómo lo sientes? Bueno, al menos en el papel, estamos hablando que sí. En el papel se ve un excelente equipo, volvemos a repetir quizás, o sea, lo que no tenemos es velocidad, pero bueno, tenemos un equipo ofensivo. Ya es consolidado en esta liga, que es muy importante. Y nuestros pichos, pues, o sea, que vamos a depender mucho de ellos, también son gente probada. Bueno, Houston, pues tú querías regresar a Puebla. La gente quería que Houston regresara a Los Pericos. Finalmente se dio, pues que nos vaya bien a todos, ¿eh? Una suerte, un abrazo y ya, ya veré, ya estarás aquí en el estudio para que platiquemos largo y tendido. Perdón, una última pregunta, Houston. Creo que finalmente te has de sentir muy satisfecho por la distinción que acabas de recibir de ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Latinoamericano. Sí, la verdad, estoy muy contento también por eso, este, y lo decía yo en esta conferencia, o en la ceremonia, que cuando uno empieza a jugar béisbol, o sea, nunca te imaginas que puedes lograr estas cosas, y ahora que se están dando, la verdad que es un orgullo para la familia. Qué bueno. Un abrazo, Alfonso. Gracias, igual. Tenemos un, vamos a tener un buen año. Hasta luego. Bueno, ahí está, lo escuchó usted de Houston Jiménez. Fíjese qué curioso, antes de irnos al corte, ¿regresa Manolo Lapuente? Sí, regresa Houston, fíjate. Buenas noticias para el deporte poblano. Y eso finalmente va a incidir, ya incidió en el fútbol con Manolo Lapuente y la afición. Sí. Es evidente. Ah, claro. Yo creo que el tema de los pericos, la gente, hay que decirlo con sus letras, la gente había, no había esa identificación con el general Franco, con Julio Franco. No es que fuera mal manager. ¿Por qué no ganó? Porque no ganó y cuando no ganas. En cambio, en cambio con Houston, ya hay tres temporadas. Ya se pisó una final incluso, ¿no? Aquella que se perdió con Saraperos. Dos ha sido manager del año, él se siente muy a gusto aquí, trajo a su esposa, trajo a sus hijas, pues está, Puebla es su segunda ciudad en la que él vive contento y eso es muy importante, tener a la familia aquí, ¿no? Lo que pasa es que también con, por ejemplo, lo de Julio Franco, nadie le niega sus blasones, ni su récord, ni nada de lo que consiguió una gran figura en el béisbol de Estados Unidos, pero no tenía identificación con el béisbol poblano. Pero además otra cosa, trajeron a coach cubano, pues tampoco funcionaron. Que me parece que ni siquiera Julio Franco lo solicitó. No, no, no. Yo no sabía qué hacer al final con ellos. Pero al final no eran los coach profesionales que se necesitan. Repito, tú quieres parar un equipo profesional de lo que quieras, tienes que actuar y pensar como promotor. Muy bien, nos vamos a la pausa, es breve, vamos a regresar para continuar revisando lo que va a ser la jornada 6 del Balompié. El Lobos también estará de visita, en fin, regresamos a la recta final de Tribuna Deportes.